Abrázame Señor Me siento cansada Amame Señor Quiero ser feliz Hazme sentir tu paz y tu felicidad Por tus alas mis hijos Cubriré Y en tu morada Yo me refugiaré No quiero buscar En donde no hay Contigo Jesús Mi hogar tendrá luz Quiero tu vida Señor Quiero tu vida La vida Abrázame Señor Me siento tan sola Oye mi oración Me siento cansada Amame Señor Quiero ser feliz Hazme sentir tu paz Y tu felicidad Amame Señor Quiero ser feliz Hazme sentir tu paz Y tu felicidad Amame Señor Amame Señor Amame Señor Señor Jesús Escucha el grito que sale de mi alma Te quiero presentar mi matrimonio Te quiero presentar Señor Las vicisitudes que estamos pasando Quiero mostrarte las heridas de mi corazón Las heridas que yo he hecho también En este ser que es mi compañero Quiero mostrarte Señor Lo que nosotros hemos dañado también Lo que nosotros hemos dañado también a nuestros hijos Señor Toma este matrimonio Llénanos de amor Renueva ese primer amor Que sentíamos el uno por el otro Danos comprensión Señor Tú ves mi casa La siento triste La siento pobre No importa la pobreza Señor La pobreza de dinero Quiero llenarme de la riqueza de tu amor Quiero que tú presidas mi mesa Señor Que tú y María se sienten aquí Junto a nosotros Que tú seas mi protección Señor Yo quiero entregar ante tus manos Ante tus brazos Toda la alegría y la felicidad Que necesitamos para volver a amarnos Para volver a encontrarnos Señor Pon en mi corazón El perdón Hacia ese hombre que se fue Y déjanos libres Señor Para amarte y bendecirte Amén 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 Ven a mí, Jesús. Ven, ven, ven. Ven a mí, Señor. Ven a mi Jesús. Ven, 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 ven. Ven a mi encuentro, oh Señor, y da sentido a mi vivir Las flores quieren renacer en ti El prado volverá a nacer, los pajarillos grinarán De tu presencia mi alma sentirá Ven a mi Señor, ven a mi Jesús, ven, 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 ven Ven a mi Señor, ven a mi Jesús, ven, 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 ven El prado volverá a nacer, los pajarillos gritarán y tu presencia mi alma sentirá Ven a mí, Señor, ven a mí, Jesús Ven, 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 ven Ven a mí, Señor, ven a mí, Jesús Ven, 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 ven Ven, 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 ven Alguien reza, Señor, cumbaya Alguien reza, Señor, cumbaya Alguien reza, Señor, cumbaya Cumbaya, oh Dios, cumbaya Alguien reza, cumbaya Cumbaya, 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 cumbaya Ven, 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 Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven, Espíritu de Dios A llenar mi corazón Ven, lléveme en tus brazos Ven, lléveme en tus brazos Ven, lléveme en tus brazos Espíritu de Dios Un Espíritu de Dios Un Espíritu de Dios A llenar mi corazón Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven, Espíritu de Dios Ven, Espíritu Santo Ven porque quiero llenarme de tu ser Quiero llenarme de tu presencia Ven, Espíritu Santo Porque necesito que mi espíritu se renueve Que mi espíritu se fortalezca en tu Espíritu Santo, Señor Ven, Espíritu Santo A llenar mi corazón de todos esos vacíos De amor Esos vacíos de fe Esos vacíos De anhelos que no se cumplieron Ven, Espíritu Santo Porque necesito sentir la presencia de mi Señor Jesús Ven, Espíritu Santo Ven, Espíritu A colmarme de alegría A llenarme de pasión por Cristo Ven, Espíritu A sanar mis heridas más profundas Ven, Espíritu Y dame Esa paz Que tantas veces necesito Ven, Espíritu Cólmame de ese amor Que me llena totalmente Ven, Espíritu A darme Cariño Cariño De papá Cariño de mamá Cariño de gente que no está Ven, Espíritu Para que te conozca Para que sepa cómo es Tu presencia, Señor Ven, Espíritu Y llena los corazones Y llena los corazones también De todos aquellos que no te conocen Que no saben Cuán maravilloso eres, Señor Ven, Espíritu Santo Y dales a ellos también Esa alegría que les hace falta en su vida Ven, Espíritu Santo Y tómalos tú, Señor Y tómanos con tu poder, Señor Gracias por lo que estás haciendo Te alabo y te bendigo, Señor Porque tus promesas se están cumpliendo Gracias, Señor Se paró la noche del sol Las estrellas de la luna Y los mares De peces sembró En la tierra La vida nació La oveja Canta con el dios Y corea El sorzal Y el halcón Era bueno Pensaba el Señor Pero Falta La gran creación Se paró La noche del sol Las estrellas Y la luna Juntó Como barro Un hombre mordió Y en su boca Y en su boca El aliento Le dio A su imagen Nos hizo el Señor Y le dio Toda su creación Pero el hombre Lo cumplió Lo cumplió Maldita 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 Deja la gloria de Dios brillar Fue allá, en la torre del monte, donde Moisés con mi Dios hablaba Y cuando bajaba del monte, él no sabía que su rostro brillaba Brillaba, brillaba, deja su rostro brillar Fue allá, en la torre del monte, Sinaí, donde Moisés con mi Dios hablaba Deja la gloria de Dios brillar 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 Fue allá, en la torre del monte, donde Moisés con mi Dios hablaba Y cuando bajaba del monte, él no sabía que su rostro brillaba Brillaba, brillaba, deja su rostro brillar Fue allá, en la torre del monte, Sinaí, donde Moisés con mi Dios hablaba Deja la gloria de Dios brillar 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 El Señor me entremece, lo profundo de mi ser Jesús me transforma por dentro y por fuera El Señor me hace crecer El Señor me entremece, lo profundo de mi ser Jesús me transforma por dentro y por fuera El Señor me hace crecer Belleza infinita, verdad Con Él yo me quiero quedar ¡Con Él yo seré más feliz! Con Él yo seré más feliz, ya lo sé Si Él lo que Él quiera hablar Con Él yo seré más feliz, ya lo sé Si Él a lo que Él quiera hablar El Señor me entremece, lo profundo de mi ser Que su neta por abajo del cuerpo fuera el Señor me hace crecer Beleza infinita, verdad, y con él y el quiero pintar Con él y seré, más feliz y seré, fiel a fiel y para Con él y seré, más feliz y seré, fiel a fiel y para El Señor me hace y remece, lo profundo de mi ser Jesús me transforma por dentro y por fuera el Señor me hace crecer Deja la gloria de Dios brillar Deja la gloria de Dios brillar El Señor me hace crecer María, María, qué bella eres tú Sus ojos te miran clavado en la cruz Y en la distancia Él te ve feliz Tu paz serena oculta tu sufrir Pero una espada atraviesa tu alma tal como el profeta anunció de ti Llena de gracia el cielo está gris Cuesta entender que el amor es de allí Crucificado, crucificado, lleno de heridas Hay una caricia que escapa de ti María, María, qué bella eres tú Sus ojos te miran hoy en plenitud El cielo eterno El cielo eterno sus puertas te abrió El cielo eterno sufrir 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 Al mirar tu ternura, como no alabarte mi Dios salvador, alabaré a mi Señor Jesucristo hoy. Mis labios se abren en una zamba de amor, alabaré a mi Señor Jesucristo hoy. Mis labios se abren en una zamba de amor. ¡Sí! Música Humillado y herido, por mi causa llagado, meditando tus penas, como no alabarte mi Rey, mi Señor. Contemplando tu gloria, hoy los santos te adoran. Y aunque yo esté sufriendo, como no alabarte mi Dios salvador. Y aunque yo esté sufriendo, como no alabarte mi Dios salvador. Alabaré, alabaré a mi Señor Jesucristo hoy. Mis labios se abren en una zamba de amor. Alabaré, alabaré a mi Señor Jesucristo hoy. Mis labios se abren en una zamba de amor. Mis labios se abren en una zamba de amor. Y aunque yo esté sufriendo, como no alabaré a mi Señor Jesucristo hoy. Música Se tocó a la mujer que fue y tocó. el borde del vestido de Jesús. Poder salió de él y ella sanó. Y si me tocas tú, sanas también. La casa de Jairo, Jesús, una gran múltiplo y patrón. La pobre mujer, llena de fe, no miró la multitud, hoy le tocó. Jesús, Cristo fue yo que ante tu cruz. Mi mal ningún doctor pudo curar. Más tu gracia divina me sanó. Y mi alma del pecado se libró. Jesús, ¿cuál es la mujer que fue y tocó? El borde del vestido de Jesús. Más tu gracia divina. Volver salió de él y ella sanó. Oh, y si me tocas tú, sonás tan bien. Oh, y si me tocas tú, sonás tan bien. Oh, y si me tocas tú, sonás tan bien. Señor Jesús, aquí estoy en mi lecho de enfermo. Mi cuerpo está enfermo, Señor. Y yo te pido humildemente que tú te acerques hasta mí. Toca mis llagas, Señor. Toca mis heridas. Señor, dentro de mí yo te estoy culpando. Y te estoy culpando por esta enfermedad. Saca de mí esta enfermedad, Señor, mis sentimientos de culpa hacia ti. Que yo aprenda a amarte. Que mi fe sea tan grande, Señor. Que este dolor físico que estoy sintiendo lo pueda entregar por la salvación de aquellos en quienes tú estás pensando. Que no sea mi egoísmo, Señor, el que me haga sentir débil y con sentimientos de autocompasión. Que no sea mi egoísmo, Señor, el que me permita mirarme solamente a mí, sin mirar tu misericordia, sin mirar la grandeza de tu amor. Tócame, Señor, yo no soy digna de que tú vengas hasta mí. Pero si tú dices una palabra, Señor, yo seré sano y salvo. Ven y sálvame, Señor. Ven y dame fuerza. Fortalece mi espíritu. Fortalece mi alma. Fortaleceme, Señor. Bendito, bendito, bendito tú, Señor. No sé cómo alabarte ni qué decir, Señor. Fortaleceme, Señor, confío en tu mirada, que me abre el corazón. Toma mi pobre vida, que es sencilla ante ti. Florecerá la dicha por lo que haces en mí. Gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Gracias por tus palabras, gracias por el amor, gracias por nuestra madre, gracias te doy, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por el perdón. Gracias porque nos tienes juntos en ti, Señor. Gloria, gloria a Dios. 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 Hijo, danos un nuevo vente, José, danos un nuevo vente, José, Señor. Abre las ventanas, deje entrar el sopro, te reflete el corazón. Abre las ventanas, deje entrar el sopro, te reflete el corazón. Ábrele las puertas al Espíritu de Dios. Ábrele las puertas al Espíritu de Dios. Abre las puertas al Espíritu de Dios. Ábrele 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 las puertas al Espíritu de Dios. Vamos todos a la Habana, señor, con panderos y guitarras Vamos todos a la Habana, señor, con panderos y guitarras Cristo me dijo que luchara otra vez Que luchara otra vez, Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez Que no me desesperara, sino que tuviera fe, que no me desesperara, sino que tuviera fe Y yo, y yo, y yo le estoy alabando, y yo, y yo, y yo le estoy alabando Nosotros no, Señor, aquí es la que toca, yo cantaré lo que pongas en mi boca Nosotros no, Señor, aquí es la que toca, yo cantaré lo que pongas en mi boca Los que pongas, los que pongas, los que pongas en mi boca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Los que pongas, los que pongas, los que pongas en mi boca Yo cantaré lo que pongas en mi boca En el cielo se oye, en la tierra se canta En el cielo se oye, en la tierra se canta Vamos todos a la bala, Señor, con banderos y guitarras Vamos todos a la bala, Señor, con banderos y guitarras Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez Que no me desesperara, sino que tuviera fe Que no me desesperara, sino que tuviera fe Y yo, y yo, y yo le estoy alabando Y yo, y yo, y yo le estoy alabando Nosotros no, Señor, aquí es la que toca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Cantaré con alegría lo que pongas en mi boca No tiene por qué ser malo, este ritmo trójico al pa' mí Cantaré con alegría lo que pongas en mi boca En el cielo se oye, en la tierra se canta Cantaré con alegría lo que pongas en mi boca Ven, 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 a ganar este ritmo a mí Cantaré con alegría lo que pongas en mi boca Cantaré con alegría lo que pongas en mi boca, Señor Cantaré con alegría lo que pongas en mi boca Cantaré con alegría lo que pongas en mi boca Cantaré con alegría lo que pongas en mi boca Cantaré con alegría lo que pongas en mi boca Tengo ya las palabras, me levantaré Iré a mi Padre y le diré Padre, he pecado contra el cielo y contra el fin No merezco que me llames hijo tuyo Trátame como uno de tus jornaleros Tengo ya las palabras Cuánto tiempo las tuve guardadas en un bolsillo de mi corazón Mientras que yo desperdiciaba la riqueza que me dio el Señor Y así viví en mi campo Y el pan que dan a los cerdos Todas las puertas cerradas Buscaba y doyaba y el mundo egoísta me decía No Pude volver en mí Y entre las almas yo escribí Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco que me llames hijo tuyo Trátame como uno de tus jornaleros Siento ya tu presencia Me envuelve tu amor Siento tu perdón Solo diré Padre, padre Padre, padre Padre, padre Padre, padre Maja Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero mostrarte las heridas de mi corazón, las heridas que yo he hecho también en este ser que es mi compañero. Quiero mostrarte, Señor, lo que nosotros hemos dañado también a nuestros hijos. Señor, toma este matrimonio, llénanos de amor, renueva ese primer amor que sentíamos el uno por el otro. Señor, danos comprensión, Señor. Señor, tú ves mi casa, la siento triste, la siento pobre. No importa la pobreza, Señor, la pobreza de dinero, quiero llenarme de la riqueza de tu amor. Señor, quiero que tú presidas mi mesa, Señor, que tú y María se sienten aquí junto a nosotros, que tú seas mi protección, Señor. Señor, yo quiero entregar ante tus manos, ante tus brazos, toda la alegría y la felicidad que necesitamos para volver a amarnos, para volver a encontrarnos. Señor, 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 para amarte y bendecirte, Señor, para amarte y bendecirte, amén, amén. 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 No puedo ver amanecer, el sol no brilla si no estás en mí, la flor del campo ya murió, el prado verde marchitó, mi alma muere si tú no estás. Ven a mí, Señor, ven a mí, Jesús, ven, 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 ven a mí, Señor, ven a mí, Jesús, ven, 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 ven. Ven a mi encuentro, oh Señor, y da sentido a mi vivir, las flores quieren renacer en ti. El prado volverá a nacer, los pajarillos llenarán, y tu presencia mi alma sentirá. Ven a mi Señor, ven a mi Jesús, ven, 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 ven. Ven a mi Señor, ven a mi Jesús, ven, 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 ven. El prado volverá a nacer, los pajarillos gritarán y tu presencia mi alma sentirá Ven a mí, Señor, ven a mí, Jesús Ven, 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 ven Ven a mí, Señor, ven a mí, Jesús Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Rezar el rosario de hoy Misterios dolorosos, día viernes Los misterios dolorosos del santo rosario son meditados los martes y los viernes Iniciamos el rezo de estos misterios preferentemente frente a alguna imagen de la Santísima Virgen Aunque no es indispensable Y con un rosario bendecido entre las manos Recuerde que lo importante aquí es meditar cada uno de los misterios Mientras los acompañamos con nuestras oraciones A modo de asistirle Podrá ver unas cajas llamadas checkboxes Mismas que pueda emplear de manera de cuentas de rosario En caso de no contar con uno Para registrar así el progreso de su oración Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libra en el Señor Dios nuestro En el Padre del Hijo Santo Amén Pésame Dios mío Y me arrepiento de todo corazón De haberos ofendido Pésame por el infierno que merecí Y por el cielo que perdí Pero mucho más me pesa Porque pecando ofendí a un Dios tan bueno Y tan grande como vos Antes querría haber muerto Que haberos ofendido Y propongo firmemente no pecar más Y evitar todas las ocasiones próximas de pecado Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra De todo lo visible y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero E engendrado no creado De la misma naturaleza del Padre Porque en todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación bajo del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa fue crucificada En tiempos de Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Y resucitado al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado a la derecha del Padre Y de nuevo vendrá con gloria Para juzgar a vivos y muertos Y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede del Padre y del Hijo Que con el Padre y el Hijo Recibe una misma adoración y gloria Y que habló por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso que hay un solo bautismo Para el perdón de los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida del mundo futuro Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Primer misterio Doloroso La agonía de Jesús en el huerto Jesús oró Abba Padre Todas las cosas son posibles para ti Aparta de mí esta copa Pero que se haga tu voluntad Y no la mía Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Santa María Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Santa María Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo y socorra especialmente a las que más necesitan de tu divina misericordia. Amén. Segundo misterio doloroso, la flagelación de Jesucristo. Pilato, queriendo satisfacer a la multitud, le soltó a Barrabás y después de azotarlo entregó a Jesús para que fuese crucificado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, y socorra especialmente a las que más necesitan de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre de piedad y de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, gran Señor. Tercer misterio doloroso, la coronación de espinas. Los soldados lo vistieron con una túnica púrpura, y le pusieron una corona de espinas, y comenzaron a saludarle. Salve Rey de los Judíos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, y socorra especialmente a aquellas que más necesitan de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre de piedad y de misericordia, en la vida y en la muerte, empáranos Madre nuestra. Cuarto misterio doloroso, Jesús cargando la cruz. Tomaron pues a Jesús, y Él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo se dice Golgota. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, y socorra especialmente a aquellas que más necesitan de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre de piedad y de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Quinto misterio doloroso, la crucifixión de Jesucristo. Entonces Jesucristo, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos, amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, y socorra especialmente a las que más necesitan de tu divina misericordia. María, Madre de gracia, Madre de piedad y de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos Madre nuestra. Ahora rezamos la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Miguel, Arcángel, defiéndenos en la pelea contra Satanás y sus demonios. Sed nuestro amparo y protección, que el Altísimo os dé el poder y el permiso para que nos asistáis, y que Dios haga oír su voz imperiosa, para que expulse a Satanás y sus demonios que quieren hacer perder la humanidad. Que tu grito, ¿quién como Dios? Nadie es como Dios, someta a Satanás y sus demonios bajo nuestros pies. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce e inmaculado corazón de María, sed la salvación mía. San José y todos los santos, rueguen por nosotros. Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con Cristo su Hijo, nos bendiga la Virgen María.